Tengo un corazón, mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón, que madrugado de corazón Ay, 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 ay Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su corduda Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en tu piel Un pez para burgar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un habla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en tu piel Un pez para burgar de corales tu cintura